Gracias Marcelo, te ves muy bien con esta chaqueta de cuero, pero uno dice que es de él. Oye Carlitos, pero qué chismoso tú eres, después Marcelo se ha dejado maldito. ¿Para qué me dijiste eso? Era una broma, una broma. Oye, pero... Con los cachetitos rosaditos. Bueno Carlitos, esto es a nivel de ritmo, se nota la música de todo. Muestra gente aquí. Y María, hoy está contagiado con el merenguero. María, feliz, bailando con el merenguero. Ahí, sabor. ¡Qué bien, qué bien! ¡Ok! Oye, el merenguero se olvidó que tenía que luchar aquí. Oye, cualquiera se lo olvida, con María. Se lo olvida cualquier cosa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, María, bravo! Muy bien. Bueno, a ver, si tú te quedas aquí un rato en la mesa, yo sigo bailando con María. ¡No, no, 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 no! ¡Qué victoria! ¡Desacional! ¡Para el merenguero! Y amigos, recuerden, todavía es fuerza por ver en este programa. Nada menos que al hijo del santo. Y María Felipe, feliz de la vida, con el merenguero y su música. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué merengazo! Y esa alegría contagiante de los superastros. Y mira, en el público, todo el mundo bailando. Y para allá va el merenguero. Y en Univisión, todo el mundo gozando. ¡Qué bien, qué bien! Y viviéndonos de lo lindo, familia, con la compañera de todos ustedes. ¡Qué domingo especial, aquí en Univisión! ¡El ritmo del merenguero, la belleza de María Felipe! ¡Aquí es la mejor lucha libre del mundo! ¡Observemos esto! ¡Mini más con mi gigante Silva! ¿Qué va a pasar ahí?